Música Bueno, continuamos amigos aquí en este matutino de Cananga seguimos pasando revista a todos los acontecimientos nacionales e internacionales este programa lleva siempre las informaciones, estamos día a día actualizándonos minuto a minuto para poder conversar con todos ustedes de los principales temas de actualidad no solo en la República Dominicana como dije anteriormente, sino en el resto del mundo hemos visto desde unos meses atrás el escándalo o tradicionalmente la Cámara de Cuentas a pesar de ser un organismo para fiscalizar, donde debe tenerse toda la confianza siempre se ve inmerso en escándalos, mandar a cambiarla, a renunciar gente y vemos ahora este escándalo que ha explotado hace unos meses sobre el llamado acoso dos empleadas de la Cámara de Cuentas denunciaron que había recibido acoso de parte del presidente de la Cámara, vamos a ver que dice el periódico Fiscales se interrogan cuatro testigos por querella de acoso en Cámara de Cuentas Finjus insta a la Procuraduría General de la República investigar rápido por la imagen de la Cámara de Cuentas lo que decimos, es un organismo del que debe tenerse toda confianza y no debe estar cada vez en un escándalo los procuradores adjuntos designados para investigar la querella de acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez presentada por dos empleadas de ese organismo entrevistaron ayer a cuatro de los diez testigos de las supuestas víctimas ellos aportaron diez testigos entonces ayer los fiscales que fueron, los procuradores que fueron designados para esto entrevistaron a diez personas los procuradores adjuntos Fernando Quesada García e Isis de la Cruz Duarte designados para llevar a cabo las indagatorias conversaron con Carlos Yafet Hernández Battle, Loida Jiménez, Roberto Reyes y Ferneris Ortiz también colaboradores del organismo fiscalizador según informaron los representantes de los jóvenes creyentes estas fueron Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa ellas fueron las que hicieron la denuncia a través de un equipo de abogados recientemente y también en una carta dirigida a la procuradora Miriam Germán vamos a seguir leyendo, entonces dice, vamos a poner el inicio del caso para tener, edificar un poco los creyentes primero habían presentado a través de ocho abogados una denuncia ante la procuradora Miriam Germán Brito y la directora de persecución del Ministerio Público Jenny Berenice Reynoso y semanas después formalizaron la querella con la cual buscan desmontar la culpabilidad de Ramírez en la acusación de acoso sexual por la cual aspiran a que se le condene penalmente y se le someta a un juicio político vamos a hablar hasta ahí entonces esto es lo que hemos visto en los últimos días se ha dado una rebatiña en el Congreso los oficialistas están tratando de que no se ha llevado a juicio político los de la oposición sí entienden que hay que darle todo el apoyo a las dos damas se ha tratado incluso de decir que las cosas no se llevaron de la mejor manera hay una senadora Ginette Burnigar que dice que hubo un mal manejo y que todos deben salir de ahí, de todos deben renunciar porque llevaron, ventilaron esta situación a nivel público en la prensa que ya entiende por la fuerza que tiene este organismo debió hacerse, la solemnidad que tiene este organismo debió hacerse a lo interno no llevarse al público entonces todo esto ha venido a traer rebatiñas opiniones en contra y a favor de lo que debe proceder vamos a ver algunas declaraciones de algunos legisladores lo cual vamos a tratar de ir identificando uno a uno para ir entonces hablando en torno a la opinión de ellos en torno a esta situación de la Cámara de Cuentas porque van a salir algunas auditorías que involucran a algunos senadores y que es un tema político ahora hay político mira, por eso principalmente los políticos tenemos que saber bien lo que decimos lo que hacemos porque eso no lo guardan yo les diría a ellos que tienen que decir Señor, haz que las palabras que salgan de mi boca sean dulces y sean amables no sea que más tarde tenga yo que tragármela porque ellos ahora hay políticos entonces cuando le sacan expedientes a los peleadistas a los expulsiones de peleadistas ahí no son políticos ahí son una cosa que es justicia ellos lo que tienen es que permitir que la justicia que es un poder independiente que haga su trabajo a ese señor de la Cámara de Cuentas no fue ningún dirigente político que lo está acusando fueron empleadas que la acusó que lo están acusando y fueron a un tribunal y lo están acusando directo por eso lo están juzgando entonces cuando termine allá ellos tienen que venir aquí a la Cámara de Diputados todos tienen que venir o aquí hay que juzgarlo también porque lo que tenemos que es juzgarlo a ellos en la Cámara de Diputados según la Constitución entonces después que terminen allá hay que traerlo aquí también para que digan si es político y si sale culpable en este proceso ¿qué harían ustedes? ¿también para dormir? hay una jurisprudencia aquí una vez que se trajo y se hizo un juicio político a una Cámara de Cuentas fueron todos como dijo la monjita todos deben de irse porque ellos lo que hicieron cuando vieron que algunos estaban amenazados entonces fueron y hicieron un papel y se pusieron de acuerdo y ellos van a borrar lo que él hizo las mujeres que están acusándolo fueron y retiraron las acusaciones no no las retiraron entonces ellas están soportando eso entonces después de hacer un juicio político aquí hay que cerrarlo todo y poner gente hay que ser responsable ese es Sócrates Pérez Sócrates Pérez por la forma de hablar podemos colegir que es de la oposición él dice ahí que cuando están sometiendo a funcionarios del pasado gobierno dicen que son independientes que entonces cuando es alguien que tiene que ver con el oficialismo directa o indirectamente entonces dicen que lo están llevando por el lado político le dice como aguanten aguanten como como clavo lo que han dado como martillo más o menos lo que quiere decir ahí y dice repitiendo lo que habíamos dicho o sea o cayendo en lo que hemos dicho que por la solemnidad de este la importancia de este organismo deben aclararse él dice que deben llevar incluso después que la justicia haga su trabajo entonces deben ir a la Cámara de Diputados dice como establece la ley como establece la Constitución de la República que es la Cámara de Diputados quien debe juzgarlo quien debe entrevistarlo y le hace un llamado entonces a los legisladores que están de acuerdo en que no sean presentados ante la justicia que dejen que la justicia que es un alumno independiente haga entonces su trabajo como se ha dicho de manera independiente que hemos dicho ya en varias ocasiones que tenemos una justicia dicen ellos que por fin tenemos una justicia independiente entonces vamos a dejar que hagan su trabajo independientemente de lo que cada uno pueda pensar y ajustarse solamente a lo que manda la ley si tienen que ir a la Cámara de Diputados él pone también ahí como ejemplo dice que ya hay jurisprudencia que hace un tiempo se le hizo un juicio a una Cámara de Cuentas y él dice que todo completa la Cámara completa tuvo que renunciar entonces dice que por qué no en esta situación en esta coyuntura no puede hacerse de la misma manera porque hay que torpedear que se hagan las cosas como manda la ley y vamos a ver otro testimonio lo que yo veo es que se sigue la investigación porque se ha querido politizar mucho el tema de la Cámara de Cuentas y un organismo tan importante debe transparentarse todo lo que se hace en el interior lo veo muy bien y ojalá salga la realidad de todo entonces es que se le diga que un perfume pone bien una orgullera diga me elegir a doy etcétera pero tú no lo consideras tan grave para mí yo vi que más bien era acoso laboral no acoso en ese sentido como se ha querido manipular y quizás politizar evidentemente que hay que ver finalmente qué dicen ¿por qué politizar? mira se habla de que hay senadores que tienen mucho influencia en la Cámara de Cuentas se van a hacer algunas autoridades o se hicieron se van a hacer públicas y parece que hay también ciertos temores ¿se busca empañar entonces la imagen de la Cámara de Cuentas es posible que quiere eso venía siendo una respuesta a lo que había dicho Sócrates él dice que no se debe politizar que están tratando de empañar la buena imagen en lo que sí hasta el día de hoy yo no había escuchado el término acoso sexual como él dice se hablaba de acoso laboral o sea que a horas que las muchachas tenían que estar en su casa con su familia sus esposos recibían llamadas muchas veces para hablarle de cosas fuera ya de lo que era la oficina los horarios de oficina los papeles que hiciste aquello entonces ahí era como ya el acoso laboral o sea me estás tratando o me estás hablando de temas de trabajo pero en horarios fuera del trabajo ya el término acoso sexual sí por primera vez lo escuché en el día de hoy y es a lo que él se va dice que le están tratando de dañar la buena imagen que tiene esta cámara que fue una cámara que se eligió supuestamente con personas que fueron salidas a buscar a otro planeta porque iba a ser diferente a todo lo que tenemos anteriormente y entonces tal vez ahí es lo que él está tratando de afirmar de que se está buscando empañar estas personas el buen nombre de estas personas que como dije anteriormente fueron seleccionadas dentro de un grupo inmenso de personas se seleccionó según las autoridades lo mejor para que no haya este tipo de situaciones a lo que él alega simplemente está acusando indirectamente al hacer dos organismos de tratar de empañar la buena imagen de politizar el tema de sacar ganancias políticas en cuanto a este tema tratando de que esta cámara de cuenta tenga que salir por la puerta de atrás también dice este diputado que hay que permitir que se agoten los procesos y que si alguien sale culpable entonces si se le dé la sanción correspondiente pero no festinar no hablar antes de que las cosas sucedan vamos a ver que más tenemos en un caso tan delicado como esto yo creo que debemos dejar de querer empañar las investigaciones que se están haciendo en estos momentos si termina siendo culpable o no pues entonces yo creo que hay que cambiar la plana completa entendemos que hay que dar un ejemplo y que debe de existir un antes y un después con los funcionarios públicos que están para representarnos que están para salvaguardar no para acosar ni para distorsionar esta es Fiordaliza Peguero Varela de San Pedro de Macorís en el caso particular quiero felicitarla porque siempre está en disposición lo que he visto en los últimos días de hablar con la prensa sin importar el tema se ve también que los maneja todos y de que lo quiero por eso realmente un legislador una legisladora que cada vez facilita el trabajo que los colegas los hermanos de la prensa puedan hacer su trabajo para redundancia y ella veo que siempre está en la disposición la buena disposición de hablar sin importar el tema siempre da unas declaraciones precisas en torno a lo que se está hablando en este caso dice igual que el anterior dejar que las cosas sucedan hay que llevarlo a juicio que se lleven pero de la manera correspondiente que el que salga manchado en esto ya por la misma forma del escándalo entonces habría que cambiar la cámara completa también es lo que dice el anterior que ese sería el objetivo de cambiar de sacrificar la cámara para cambiarla para tratar entonces de que a priori pueda seleccionarse una cámara de cuentas favorable a como ya puso unos nombres anteriormente la otra persona entonces lo que ella dice si llega el momento que hay culpable de culpabilidad que deben ser llevados sometidos y condenados en el caso lo que hayan violado entonces que se cambie el órgano completo el pleno de la cámara de cuentas entonces sea cambiado vamos a ver otro 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 testimonio solamente esperamos que esta denuncia que ya tiene bastante tiempo que esta carta fue recibida en diciembre del pasado año esas damas dos abogados colegas del tribunal con sobrada razón han hecho la denuncia y de hecho tuvieron en este congreso tanto con el presidente de la cámara como el presidente del senado y se le ha estado dando digamos larga al asunto no entiendo por qué porque si hay una falta si hay un dolo en este caso lo que hay que hacer es investigar si no hay ninguna situación que amerite ya un juicio político como se ha planteado ya serán entonces los tribunales que van a decir y este propio congreso tendrá la última palabra a los fines de poder hacerlo correctivo del lugar porque si es así lo que las damas han denunciado es grave en esa institución que está llamada a ser veedora de las instituciones del estado vamos ya en la misma sintonía todos ya van hablando en el mismo tenor dice este lo ha ido un poquito más cuando dice que es algo grave que hay que hacerle caso a estas damas llevarla hasta las últimas consecuencias y lo tipifica repito de grave dice bastante grave lo que ha sucedido y que debe llevarse entonces hasta las últimas consecuencias en el caso de llevarlo a de juzgarlo e incluso como habían dicho ya otros otros legisladores llevarlo entonces a la cámara de diputados para ser enjuiciado vamos a ver el último que tenemos en cuanto a este sentido no soy favorable soy favorable de que se haga una investigación y si cualquier decisión que pueda tomar el ministerio público de una acusación a la figura principal que eso se origina producto de una trifurga que se que se armó en esa institución que repito que debe ser sagrada porque él es responsable y guardián de nuestro presupuesto entonces habría que hacer una investigación muy profunda para ver que que juicio político establece con que todo esto ha venido motivado en que hay legisladores que se han mostrado abiertamente incluso hubo recientemente un encontronazo con la bancada del partido de liberación dominicana y el prm donde acusaban que los legisladores del prm no querían que fueran llevados a juicio político los miembros de la cámara de cuentas este ha dicho directamente que él está de acuerdo en que se haga se lleven porque dice son los guardianes de nuestro presupuesto es un organismo bastante importante entonces si se presta para situaciones como esta de acoso laboral acoso sexual como se ha tipificado ahora recientemente entonces no podemos confiar en ninguno porque realmente están ahí para una situación de honorabilidad llamando así una situación como dije anteriormente fueron rebuscados fueron sacados seleccionados para tener ahí las garantías de que eran personas completamente impolutas entonces nos vemos en esta situación de mal gusto entonces vamos a llevar el debido proceso repite él vamos a llevar las cosas por paso que se enfrenten a un juicio y si hay culpabilidad entonces sacarlos estirparlos a todos porque no hay garantías de que puedan haber confianza en estas personas para desempeñar algo tan importante como ya él lo había mencionado vamos entonces a una pequeña pausa y volvemos con más comentarios aquí en el matutino de Cananga vamos a ver vamos a ver Gracias.